Bien, chicos, vamos a revisar otro tema. Hemos cerrado la perspectiva arquitectónica, hemos visto algunos videos referente a las construcciones, sobre todo vimos lo Yantaytambo, vimos un poco de Tiahuanaco dentro de las construcciones y le dimos énfasis a la arquitectura y la astronomía en las culturas precolombinas. Estuvimos un poco viendo estas perspectivas de las culturas precolombinas, cómo se vienen organizando y centrándonos principalmente en la perspectiva de que la conformación estructural, la conformación arquitectónica, la conformación de las ciudades en sí mismo son muy relevantes para la conformación o la implementación de la cultura. Y quiero decir con esto, que la arquitectura, la organización, las funciones, las edificaciones en general, son relevantes para comprender realmente cómo se han venido dando estas culturas, cómo se han venido organizando, cuál es su visión, cuál es su perspectiva, cuál es su criterio. Por lo tanto, es relevante rescatar esta visión, esta idea, o sea, las estructuras como elementos fundamentales, no sólo de los cuales tenemos datos, porque obviamente sacamos datos históricos de estas estructuras, sabemos cómo se organizaron, sabemos cuáles eran sus productos, sabemos cómo era su estructura jerárquica, porque le daban más énfasis a la religiosidad, le daban más énfasis a las estructuras religiosas. Había mucha conformación con relación a los astros, vimos la puerta del sol en la conformación de Tiahuanaco, cuál era la importancia aquí, principalmente rescatar esta perspectiva de entender a sus dioses, que eran principalmente los astros. Bueno, pues vamos a revisar otro tema, principios de organización e intercambio social en los Andes, reciprocidad y redistribución. Ese es el tema que vamos a ir puntualizando el día de hoy. Entonces, por si acaso, lo voy a anotar y vamos a ir puntualizando algunos elementos por medio de unas diapositivas. Principios de organización e intercambio social en los Andes. Principios de organización e intercambio social en los Andes. No se olviden, por favor, de los temas que hemos venido revisando, sobre todo, recabar los dos videos. Las estructuras que vimos ahí son fundamentales para comprender esta perspectiva, toda esta visión de lo que es las culturas precolombinas. Hemos visto puntualmente los aportes intelectuales de mayas, aztecas e incas, los aportes arquitectónicos, su forma de vida y organización de una manera rápida. Ya vimos un video de este elemento, así que cada una de esas partes deben estar en su portafolio, irlas recopilando para tener elementos de comparación, elementos comparativos. Vamos entonces con esta perspectiva. Principios de organización e intercambio social en los Andes. Vamos a ver los conceptos, reciprocidad y redistribución. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad, como nos muestra el diccionario, es la correspondencia mutua de una persona, cosa o cosa con otra. Propiamente, es la armonización de la vida que se da en todo momento, cuando, por ejemplo, el agricultor se comunica intensamente con la naturaleza en los ritmos y tiempos precisos, es cuando se produce esa reciprocidad. Podemos nosotros puntualizar directamente esta perspectiva de la reciprocidad cuando hay una correspondencia, cuando hay una relación. El científico austríaco Karl Polanyi advirtió la imposibilidad de estudiar las sociedades y economías no occidentales a partir de categorías previnientes de la economía liberal de mercado. Es decir, que no podemos entender la situación de las sociedades precolombinas desde conceptos europeos de economía de mercado, por ejemplo, de lo que ustedes ven en emprendimiento y gestión. Estos elementos que ustedes ven en emprendimiento y gestión son elementos que nos permiten comprender nuestra situación actual, pero no es posible entender las situaciones precolombinas, por ejemplo, desde este parámetro. La necesidad de analizar las relaciones de instituciones económicas reales delimitadas desde esta perspectiva de la economía en la sociedad. Por lo tanto, estos conceptos, el concepto de reciprocidad y redistribución están inmersos dentro de la perspectiva de la economía de la época. No podemos desligarnos de estas visiones. Por favor, no se olviden, anoten lo que vamos puntualizando aquí. Sobre todo, vamos con esta definición, correspondencia mutua de una persona, cosa con otra, como concepto de reciprocidad. ¿Y qué es la redistribución? La necesidad de devolver o devolver a repartir de una forma diferente ciertos recursos. La reciprocidad, perdón, la redistribución es cuando directamente tenemos una cantidad de productos de la tierra. Sabemos que las culturas precolombinas no guardaban como riquezas, sino que redistribuían a los grupos sociales dependiendo de la necesidad. Se refiere a los excedentes de la producción empleados para el mantenimiento de diversos sectores de la población. Por ejemplo, para el ejército, los especialistas, arquitectos, sacerdotes, había que darles alimento. Pero de ese alimento sobraba. Ese excedente, esa sobra, se daba como se ve en la imagen de la derecha. Pasa del Inca hacia el Curaca y se los distribuye en los diferentes años. Es decir, en las diferentes conformaciones de estos lugares. Es importante tomar en cuenta estos dos elementos. Entonces, no se olviden. Anotarán, por favor, estas definiciones para tenerlas claras. Reciprocidad, correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Propiamente, somos recíprocos con lo que nos da la tierra. No destruimos la naturaleza. Esa es una consideración propiamente andina. No destruimos la naturaleza por destruirla, sino que obtenemos el alimento y vamos conservando. Esa es reciprocidad. Propiamente, una perspectiva de los pueblos andinos. La redistribución de los excedentes, de lo que nos va sobrando de la producción propiamente, vamos repartiendo al resto de la población que también necesita. Dos conceptos fundamentales. El principio de reciprocidad andina muestra una división entre dos clases de intercambios. Y aquí vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Bien, vamos aquí a puntualizar algunas nociones, teniendo en cuenta las definiciones de redistribución y reciprocidad. Propiamente, el principio de reciprocidad andina, principio de reciprocidad andina, El principio de reciprocidad andina directamente se muestra en una división entre dos clases de intercambios. Hay dos clases de intercambios. Uno simétrico, que quiere decir propiamente directo, simétrico, que se refiere a los mecanismos de reciprocidad. En cuanto a los mecanismos o mecanismo de reciprocidad. Mecanismo de reciprocidad. Y uno asimétrico. En cuanto a los mecanismos de redistribución. O al mecanismo, mecanismo de redistribución. El mecanismo de reciprocidad puede ser definido como el intercambio mutuo de dones que se desarrolla entre personas o grupos y asociados por lazos y asociados por lazos de parentesco en la comunidad. Podemos aquí decir que el mecanismo de reciprocidad es el intercambio mutuo de dones. intercambio mutuo en igualdad de condiciones. Voy a ponerlo acá para que sea más claro. Intercambio intercambio mutuo en igualdad de condiciones. Eso es propiamente simétrico. Eso significa simétrico. Que están en igualdad de condiciones. Ya sea por su parentesco dentro de un parentesco familiar o un parentesco dentro de la comunidad. Dígame. ¿Qué dice en simétrico? ¿Mecanismo de? ¿Aquí? En simétrico. Simétrico. Mecanismo de reciprocidad. Ya lo escribí. Ya lo escribí. Reciprocidad. Este mecanismo de reciprocidad, entonces, es en igualdad de condiciones. Eso significa simétrico. Simétrico es que somos iguales. Ya sea dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, miembros del mismo año. Miembros de este mismo, de esta misma congregación. Todos somos iguales. Entonces, entre nosotros generamos un mecanismo de reciprocidad. El mecanismo de redistribución, en cambio, supone la existencia de una jerarquía. En la redistribución, por lo tanto, existe jerarquía. Por ejemplo, los incas, es decir, el emperador determina qué alimento debe ser prioritario para qué grupo y lo que sobra les da a los demás grupos dependiendo de la necesidad. Aquí existe, por eso es asimétrico, existencia de jerarquía. Lo más evidente es el inca. El inca y toda su conformación social. Vemos las clases sociales, por ejemplo. Esa es una jerarquía. Las clases sociales, quien está a la cabeza va a determinar qué alimento por medio de redistribución, qué alimento va para qué grupo. El mecanismo de reciprocidad se desarrolla en simultáneo con el de redistribución. Presupone la existencia de un centro de almacenamiento. Esto es muy importante dentro de la consideración de los incas. Que debe existir un centro de almacenamiento, un lugar donde se almacene el alimento del cual se pueda disponer, ya sea para la propia comunidad, para el propio grupo familiar, o ya sea para distribuirlo a los demás habitantes. Por ejemplo, todo el alimento llega hacia el Inca. Se va determinando, por ejemplo, para lo que veíamos nosotros dos. Específicamente, para el ejército, para los obreros, va primordialmente el alimento. Y de ahí, consecutivamente, lo que sobra se redistribuye para el pueblo que no tiene mayores ingresos o mayor posibilidad de generar este ingreso que es en cuanto al alimento. Por lo tanto, no podemos pensar esta comunidad desde los parámetros europeos, como es el parámetro económico europeo. Los ingresos dependen del esfuerzo, del trabajo que yo tenga. De ese trabajo yo encuentro réditos, ya sea comerciante, ya sea artesano, ya sea lo que yo quiera. Dentro de esa consideración, entonces, voy adquiriendo ingresos. En la época precolombina no funcionaba así. Todo estaba determinado desde el Inca. Por ejemplo, en el caso de los Incas, el emperador, dependiendo de la situación, podía darse estos dos elementos, estas dos clases de intercambios, simétricos o asimétricos. Dentro de esta consideración, entonces, vamos determinando propiamente la función que cumple o no un grupo social. El mecanismo de reciprocidad se desarrolla entre grupos domésticos, entre unidades de parentesco menores, se da la reciprocidad. Entre parentescos, por ejemplo, entre nuestra propia familia, entre nuestra propia comunidad. En cambio, el mecanismo de redistribución se da en grandes consideraciones. No eran intercambios propiamente comerciales, los de reciprocidad. Eran intercambios principalmente en cuestiones menores. No era de comercio, sino principalmente o fundamentalmente la palabra tal cual se le expresa aquí. Ser recíproco, tanto con la naturaleza y tanto con los demás que habitan dentro de este círculo más próximo. Los excedentes eran empleados para el mantenimiento de diversos sectores. Y aquí vamos a puntualizar, como les decía, los sectores. Para quienes van los excedentes, para quién va el mecanismo de redistribución. Con eso vamos a ir cerrando esta perspectiva para tener en cuenta. En cuanto al excedente, el excedente se relaciona propiamente con la redistribución. Esta redistribución está directamente relacionada con la necesidad. Entonces, la redistribución iba para el mantenimiento. De diferentes sectores, diversos sectores que realmente no estaban a cargo de producciones agrícolas, sino de otras funciones específicas. Entonces, este mantenimiento de diversos, diferentes sectores. ¿Cuáles son estos sectores? ¿Cuáles son estos sectores? Es decir, un grupo de personas que no tienen acceso o la posibilidad por su labor que cumplen dentro del rol que está especificado, pero que no pueden acceder directamente a los productos agrícolas por sí mismos. Los excedentes obtenidos por el Estado eran empleados para el establecimiento de alianzas políticas también. Es decir, que la redistribución también estaba guiadas, estos excedentes, estaban guiados también para alianzas políticas. También guiados para la premiación por servicios prestados, la muestra de poder, el auxilio a la población en caso de contingencia, lo que muestra que realmente los excedentes eran fundamentales para la población andina en general. Podemos puntualizar entonces que además de las alianzas políticas también iban para el auxilio de la población. Había una sequía o también podían existir malas cosechas, pérdidas de las cosechas, invasores, plagas. Todos estos elementos eran por los cuales se guardaba el excedente. Aquí el excedente no era para ganancia y esto es lo que debe quedarnos claro. Dentro del pensamiento europeo, el excedente es ganancia. Si a mí me sobra la producción y he vendido todo, puedo guardar esa producción tal vez para posteriores casos. Ya existe algún problema de sequía y lo vendo al doble, al triple. Ahí el caso muy puntual, hay un filósofo que se volvió rico porque guardó barriles de aceite de oliva. Sabía que iba a haber una sequía. El momento que se dio la sequía, vendió al doble. Esa es la perspectiva netamente europea. Aquí no funciona así. El excedente en el pensamiento andino es principalmente para ayuda de la comunidad. Aquí hay un criterio dentro del pensamiento andino. que es la idea que hemos visto en filosofía. La idea de comunidad. Esta perspectiva de comunidad está muy ligada a estos procesos. Sin la perspectiva de comunidad no podemos entender que el excedente vaya, por ejemplo, al auxilio de la población. Los incas no eran solo aquellos que obtenían réditos de sus súbditos, sino aquellos que redistribuían el alimento dependiendo de la necesidad. Tenían el mejor criterio para hacerla. Por lo tanto, debemos entender la economía de la época precolombina desde un criterio de comunidad. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Está claro lo que se va expresando? Si algo no queda claro, por favor, vayan puntualizando. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Espero que quede claro esta noción, esta visión. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué razón? Porque el momento que vamos hablando de economía y de organización social, si vemos las estructuras arquitectónicas, están guiadas en base a la visión religiosa. Son perspectivas políticas en cuanto a la religión, pero también el criterio era de comunidad. Entonces, toda la organización no es con el afán de lucro, no es con el afán de generar ganancias, sino sobre todo con el afán de que la comunidad y que la sociedad tenga en lo mayormente posible todo el acceso a la alimentación. Bien, jóvenes, si no tenemos dudas, preguntas e inquietudes, ahí podemos cerrar el video. Tomo lista y nos vamos. No hay nada más dentro de esta perspectiva. No se olvide resumir sobre todo los videos que vamos observando. No hay nada más dentro de esta perspectiva.